hola hola mi gente me encuentro muy feliz que nuevamente andemos por aquí en su canal cocinando con la teacher lorena en esta ocasión les voy a pasar un tip porque la importancia de retirar la piel a las almendras también les voy a dar a conocer las propiedades de estos frutos secos las almendras tienen un alto contenido en antioxidantes son fuente de proteína vegetal ayudan a controlar el peso tienen una gran cantidad de grasas saludables las cantidades que se recomiendan de comer de estas almendras al día son entre 8 y 10 almendras porque es tan importante retirar la piel a las almendras antes de consumirlas muchas ocasiones vamos las compramos y así tal cual las vemos no las comemos ahorita les voy a dar a conocer la importancia de retirarles la pielecita la cáscara de las almendras contiene tanino que es un inhibidor de las enzimas que está destinado a proteger las semillas hasta que tengan las condiciones perfectas para su germinación nuestro cuerpo no puede descomponer el tianino no sólo dificulta la digestión de las almendras sino que también impide que su cuerpo absorba los nutrientes de las almendras y ahí la importancia de retirar la pielecita a las almendras ya que ésta solamente las protege a la semilla hasta que termina su germinación y como les estoy mencionando el tanino este hace que nuestro cuerpo no absorba los nutrientes de estos frutos secos bueno gente linda vámonos para mostrarles de qué manera vamos a retirar la pielecita a estas almendras si las almendras son frescas basta con que las dejes remojando en agua toda la noche al día siguiente frótala con la yema de tus dedos y fácilmente le puedes retirar la piel pero si ya son muy secas estas almendras que ya tienen mucho tiempo por ahí entonces lo que tenemos que hacer es poner una ollita con una taza de agua a hervir y ahí las vamos a dejar solamente un minuto no más porque no queremos que estas almendras pierdan sus propiedades y se cozan solamente es para remojar la pielecita y posteriormente llevarlas a un recipiente con agua con hielo y si no tienes directamente en el grifo para detener la cocción o lo caliente del agua donde las teníamos vámonos al procedimiento aquí ya tengo una ollita con una taza de agua como puedes ver ya está hirviendo entonces ahí voy a colocar mis almendras inmediatamente después voy a apagar el fuego y ahí las voy a dejar un minuto después como ya te comenté las vamos a llevar a un choque térmico con agua fría para detener la cocción y que no se nos cozan ya las almendras estuvieron por un minuto en el agua hirviendo es momento de llevarlas a darles ese choque térmico para que no se cozan porque si no pues pierden todos sus nutrientes inmediatamente después las pasamos por agua fría o si tú tienes hielo con un bowl con hielo y ahí ponlas para detener el calor en estas almendras con la yema de nuestros dedos solamente frotamos y mira así de fácil es de retirar la piel a estas almendras así vamos a hacer con todas las almendras hasta terminar después de haber retirado toda la piel a las almendras es importante secarlas las puedes secar con hojas de papel absorbente para retirar toda la humedad o bien las puedes llevar al microondas por un minuto a velocidad mínima para que se sequen y así las puedes consumir inmediatamente después y aprovechar todos los nutrientes de estos frutos secos pero si las secas con papel absorbente déjalos todo un día para que se sequen bien y consúmelas al día siguiente de esa manera estarás más segura de aprovechar todos sus nutrientes que nos aportan estos frutos secos a nuestro organismo si has llegado hasta esta parte del vídeo regálame un like a este tip también suscríbete al canal si aún no lo has hecho activa la campanita de notificaciones comparte en tus redes sociales ya que esto me ayuda para seguir creciendo grabando las más recetas aprovecho para enviarles saludos muy especiales a la familia martínez martínez que siempre está al pendiente de nuestras recetas al igual que a todos nuestros suscriptores saben que cocino y hago todo esto por ustedes no vayas a dejar las almendras si las quieres secar en el microondas por más tiempo del que te indique ya que luego se te van a tostar y ese no es lo que queremos solamente queremos secarlas más rápidamente como te comento para que así aproveches todos sus nutrientes les doy las gracias por acompañarme en este vídeo los espero en uno próximo cuídense mucho saben que les quiero nos vemos bye y y y y